Este lunes ¡Mustafa! Fuera de mi camino, solo quiero hablar con él ¡No pasarás! ¡Recibiste mi mensaje! ¡Kerib, no seas estúpido! Si vuelves a acercarte a mi esposa, juro que... ¿Qué es lo que harás? ¡Vamos! ¿Te qué haré? Te mataré, eso haré Él lo amenazó diciendo te mataré Todos son testigos ¿Qué culpa tiene Fatmagul? De lunes a viernes 19.40 Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT